Chicos, el día de hoy acabamos de tener una nueva actualización de Fortnite Y uno de los nuevos cambios es que por ejemplo tenemos una actualización en el mapa Pero no sin antes pedirte que por favor utilices mi código de creador recargado77 en la tienda de Fortnite Recuerda que el código de creador se borra cada 14 días, así que asegúrate de volverlo a poner cada vez que se borre El utilizar mi código me ayuda a seguir trayendo más contenido y a poder seguir creando más dinámicas en el canal Comencemos Se puede llegar a decir que alguna que otra ubicación ha logrado cambiar desde la anterior actualización Y básicamente uno de los cambios que podemos encontrar en este mapa es que ahora esta parte de aquí Al tú nada más entrar en tu primera partida te darás cuenta que se encuentra de color gris ¿Y esto por qué? Pues ni yo lo sé, pero yo me voy acercando a este lugar Y lo que si me puedo percatar es que hay demasiado cromo en este lugar, ok Hay demasiado, entonces no sé si quizás tenga algo que ver Pero si te fijas, alguno que otro arbusto está de color cromo, por decirlo de esta forma, ok Y está bastante chulo Entonces básicamente Fortnite considera esta pequeñita parte del mapa como una ubicación nueva Si tú vienes aquí seguramente te darán experiencia cuando vengas por primera vez a explorar, verdad Porque es lo que siempre hace Fortnite, te da experiencia al encontrarte una nueva ubicación O una ubicación pues que no es tan importante como esta, verdad Ahora, no es todo el cambio que ha habido en esta actualización Porque quizás uno escucha esto y dices Ah, ¿sabes qué? Pinche Fortnite, no metieron nada nuevo No puedo creer que esta actualización haya sido tan cacas Esperamos dos semanas y al final no metieron Pero fíjate, fíjate que también no es la única ubicación Básicamente pisos picados ahora pasó a llamarse rascacielos recromados Y lo vamos a ver a continuación Porque por lo visto chicos La ubicación de pisos picados está el 50% cromada Y el 50% pues normal, ok Por decirlo de esa forma Entonces para poder ir a ver pisos picados Tenemos que irnos por el lado oeste Me mame A veces olvido cuál es el este y cuál es el oeste El oeste está por acá Ahí está Y en teoría Pidos picados debería estar enfrente de mí Ahí lo tenemos chicos Miren, desde aquí ya se puede ver Que en esta actualización Lo que hicieron también es implementar como ¿Cómo llamarle a esto? Pues pedazos de cromo Bastantes grandecitos aquí Normalmente cuando una ubicación se llenaba de cromo Por ejemplo esta de allá Pues no le metían muchos pedazos de cromo ¿Verdad? Pero aquí sí Aquí sí le metieron un montón Mira, pedazos de cromo por aquí Pedazos de cromo por allá Y también uno que otro edificio está lleno de cromo Por ejemplo Este de aquí Está 100% cromado Y eso me encanta Fíjate Entonces básicamente Me he dado cuenta que Desde esta actualización Caen más personas Pidos picados Debido a que la gente quiere explorar Qué cambiado aquí O qué cambios ha tenido aquí Mejor dicho Entonces Pues yo pienso que es un gran diseño Para pisos picados Es completamente innovador Ya se venía esperando que esto llegara a pasar Pero brother No las dos últimas semanas de la temporada Tampoco no mames Fortnite Yo me esperaba que esto fuera a pasar quizás A la segunda semana Tercera semana de Fortnite De esta temporada Pero no Se mamaron Es verdad Se mamaron Tardaron demasiado en colocar Todo esto lleno de cromo También es verdad Que no todo Está lleno de cromo Por ejemplo Los edificios del centro Que son todos estos Pues se mantuvieron a salvo También el reloj se mantuvo a salvo Entonces No sé por qué Los que crearon estos ¿Cómo llamarle? Estos salvavidas de edificios Nada más quisieron salvar El edificio del reloj Y ya está O sea La torre del reloj Es la única que está salvada Las demás Pues no tienen sus flotadores O no sé cómo llamarle Pero Aún así Todavía no han sido contagiadas de cromo Pero está bastante épico ¿Eh? El diseño que tiene Pedidos picados Ahora mismo me gusta bastante Se podría decir que Es un cambio en el mapa Un nuevo mapa En pedidos picados Y un nuevo mapa por acá Pero Si te estoy honesto No es la gran cosa Yo me esperaba Yo me esperaba Que a lo mejor El cromo Fuera A llegar A alcanzar Casi toda la isla Pero si se fijan Hay una cosa muy interesante Y quiero que se queden A escuchar esto Que les voy a contar A continuación Porque Es una teoría Sobre la siguiente temporada Que a lo mejor A más de alguno Le puede llegar a impactar Como ya saben Se ha filtrado Que el evento De esta temporada Se llama Quebrado O algo así Quebradura O fractura Ah Fractura se llama Pues fractura Pues da a entender Que algo se parte ¿Verdad? Se parte en dos O más pedazos Pues últimamente Hay una teoría Que está tomando Bastante fuerza Y que puede ser posible Que se cumpla Y es que básicamente A lo mejor El What the fuck Y es que a lo mejor El siguiente capítulo A ver What the fuck Acabo de ver Un lobo Volar Yo lo he visto Todo ahora Si What the fuck El tipo Venía volando Desde no se donde Hasta por acá El caso Como la siguiente temporada O mejor dicho El evento De esta temporada Se va a llamar Fractura Pues se cree Que a lo mejor Va a ser debido A que va a haber Una fractura En la isla Ok Que fractura Podría llegar a haber En esta isla Como Fortnite Todavía No creo que nos vaya a dar Un nuevo mapa Como tal Al 100% Lo más probable Es que para El evento De esta temporada La isla Se fracture A la mitad Quizás así Sabes así En vertical Y que toda la parte De que está llena De cromo Se voltee Hacia abajo Ok Dando como resultado Una combinación De la isla Del capítulo 2 Con el capítulo 3 Y si te fijas bien Básicamente Se podría decir Que en su mayoría El lado derecho Está lleno de cromo Y a lo mejor El lado derecho Es el que va A Voltearse Por decirlo De esa forma Y ser reemplazado Por el mapa Del capítulo 2 Aún así Como te dije Esa es una teoría Que ha estado Cobrando mucha fuerza Últimamente Pero no es nada seguro Y simplemente Es una teoría Que como te dije Puede ser posible Que se cumpla Como puede ser posible Que no se cumpla Ok Entonces Ustedes que opinan Acerca de esta teoría Chicos Creen que la isla Si se vaya A romper A fracturar En dos O más pedazos Coméntalo Acá abajito En la sección De los comentarios Pero por lo mientras Chicos Tenemos una nueva Actualización En el mapa Ustedes que opinan Sobre este cambio En pilos picados Es el más impactante En la actualización Del día de hoy Esperemos que La actualización Que tengamos La siguiente semana Que no tendremos Que descargar Ningún solo archivo Pues simplemente En algún otro cambio Que pues repercuta ¿Verdad? Porque fíjate Si te fijas Hay muchas cosas Que ni siquiera Están llenas de cromo Se esperaba Que a lo mejor Este de aquí Se fuera a llenar De cromo Y sirviera Para algo En el evento Pero pues No ha servido de nada Entonces a lo mejor Simplemente con una teoría Ya está Pero hubiera sido Muy bueno Ver como en el evento De esta temporada Este pedazo de aquí O este cadáver Tanto del clombo Como del devorador Se llenaban de cromo Y pues obviamente Servían para algo Para el evento Y nos sorprendían todos Pero bueno Al final no ocurrió Y esperemos Pues en este evento Si tengamos algo Muy importante Porque de hecho Como te dije Hace un momento Como se teoriza Que este mapa Se va a partir A la mitad O algo así Se va a fracturar Y se podría decir Que se va a dar la vuelta Una parte de la isla Y vamos a tener Una parte del capítulo 2 Se cree que a lo mejor La reina del cubo Podría regresar Para la siguiente temporada Ok Y dando así como resultado Una lucha Entre pues La heraldo Y la reina del cubo Es una teoría Como te dije No se puede saber Si va a ser cierto o no Tenemos que esperar Pero por el momento Tiene bastante sentido Además Para fortalecer más Esta teoría Varios filtradores Se han dado cuenta Que si combinas El mapa Del capítulo 2 Con el mapa Del capítulo 3 Los ríos Combinan a la perfección Con los ríos Del capítulo 3 Por ejemplo Si te fijas Aquí en esta imagen Se puede dar Te puedes dar cuenta Que la isla Del capítulo 2 Tenía un río Desde casi el norte Noroeste Por decirlo De esa forma Del mapa Y como el río Va llegando Hasta cierto punto Donde combina Con Lutley Que es una ubicación Que hoy en día Tenemos en este capítulo 3 Entonces como te dije Chicos Puede ser posible Que esto si termine pasando Y que el siguiente mapa Del capítulo 4 Que será la siguiente temporada Sea una combinación Del capítulo 2 Con el capítulo 3 Y es lo más probable Que termine pasando De hecho Que opinan sobre esta teoría Like si estas de acuerdo Que terminan sobre esta teoría Que se termine pasando